Ahora vamos con Agustín. Ay, este hombre, seguimos con el problema de la ropa. Y seguiremos. Seguiremos con ese problema de que no le llevaron ropa, él dice que dejó dinero. Ajá. Pero Nicola Porchela y Wendy, que son sus roomies, dice que miente por convivir. Y el que también anda en el pleito de metiche es el representante. Ajá. El representante escribió este mensaje en sus redes sociales. Y dice más o menos así todos los habladores que dicen ayudar porque solo hablan y tiran hate y no aportan. Agustín Fernández no dejó dinero a la agencia y sin embargo se le han enviado ropa y otras cosas, pero pues nada le ha gustado. Mañana enviaremos una maleta. Si alguien gusta mandarle algo sin marca, comunicarse con Soy Cara Cheo. Es que es muy complicado lo que tienen que usar. Yo, por ejemplo, decía, ¿por qué Ricardo Peralta, que es tan común que usa ropa de Gucci? Dice, ¿por qué no usa? Pues porque siempre tiene la marcota. Claro. Entonces no pueden usar nada que traiga el logotipo, ¿no? Eso vuelve más complejo mandar ropa porque la mayoría de las marcas, por ejemplo, deportivas, traen el logotipo. Nike, etc. Adidas. Todas esas Puma traen la marca. Y son la ropa que regularmente usan la gente que hace deportes constantemente como él, ¿no? Entonces ese es un problema. Súmale que es quejumbroso y baboso, ¿no? Más baboso que quejumbroso porque todo el tiempo se está quejando de las marcas, todo el tiempo está insatisfecho de lo que comía. Ahora ya no se puede quejar porque ya no hay nada, pero te acuerdas que se quejaba de no me gusta esto, pero no me gusta aquello. Igual la ropa que le mandaban. No, hasta de las almohadas, del aceite, de la Coca-Cola. Él se queja de todo, por eso le digo baboso, porque pues cómo te puedes quejar de todas las marcas estando en una empresa, en un proyecto donde está lleno de marcas. Pero bueno, el caso es que según lo que dicen, el dinero, yo creo que aquí lo que pasa es que la historia se ha ido cambiando. El dinero se lo dejó a Nicola, no a la agencia. O sea, Nicola. Ay, Nicola se la gastó con Wendy. Pues es que Nicola sí pagó, pero le gustó la ropa, ¿eh? Sí, es cierto que esos fueron los problemas de los primeros días. Sí, sí, sí. Es que pues ahí sí, la verdad, ni cómo defender a Agustín. O sea, me parece que ellos han intentado de todas las maneras y él no coopera. O sea, no ha habido una persona que le diga, oye, ¿sabes qué? Pues la estás regando, te quejas de todo, ¿no? Pero le tienen demasiadas consideraciones, ¿no? Como que es muy querido, muy mimado. Y ya se anda poniendo ropa hasta de gala. Gala ya le ha prestado saquitos y cosas y blusas que se ven como unisex y se los ha prestado. Y le dicen, tienes cuerpo de limosnero porque al final sí le queda. Al final sí le queda. Oye, ayer estaba viendo un video del canal de Pepe y Teo con dos amigos de Ricardo y Teo, ¿no? Bueno, Paco del Mazo, Dada y Teo, estaban diciendo que sí le enviaron, pero para su mala suerte, sí le enviaron carritos, gritones. Y de hecho muestran las imágenes de que le gritaban, ¡Deslíndate de Adrián Marcelo! Y luego, por ejemplo, Paco del Mazo le dijo, ¡Estoy harto de tu soberbia, Pepe! ¡Basta, Pepe! Pero bueno, que los hubiera oído no hacía caso. Su novio fue y le dijo en su carota, ¡Hazle caso a Arat! Pues no escuchó a los carritos, gritones, nunca los escuchó. No les hubiera pasado nada. O sea, fue un gasto de oquis, porque a veces que cuestan lana, ¿no? La vez pasada decían que costaban entre cinco mil pesos, ¿no? Algo así, que fueran a gritar. Entonces, él no escuchó y, por supuesto, la cajeteó. ¿Pero qué creen? Que la sigue regando. Ricardo, acaba de ir al podcast del Potro. Ya ves que el Potro tiene un podcast. Acaba de ir Ricardo Peralta. ¿Y qué crees? Que dice que todo es culpa de Karime y de su equipo. Que porque ellos le hicieron campaña de desprestigio. Y yo digo, ¡Hora! ¿Cuál campaña? Y la que te hiciste tú solito ahí adentro. ¡Exacto! Si él todo el tiempo se hacía autocampaña para salir, porque al final... Autosabotaje. Era una cosa espantosa. O sea, ¿qué culpa tiene Karime o su equipo de que él se burlara de las enfermedades de transmisión sexual y que involucrara Karime? Ajá. ¿No? Sí, sí, sí. No, es que todas las burradas que dijo. Es que ya no están en equipo, ya no tienen que protegerse. Y ahora se tienen que ayudar a sí mismos ellos solos y no lo está haciendo. No, no. Ya no tiene, ya no va a ir a quedar bien con Adrián Marcelo. Ya no tiene a Cián para ir a consolarse. Pero ¿cómo se atreve a decir esta barrabasada? Bueno, sí. O sea, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, 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 no. Ahora sí que como dices tú, anda fuera del hoyo. Anda bien, fuera del hoyo. Ah, ya te vas tú. Oye, que por cierto, hablando fuera del hoyo, fíjate que qué tristeza, la verdad, que Televisa tengan preferencia por ciertos lugares y por amigos, porque nosotros le solicitamos entrevistar a los expulsados. Lo hicimos con dos de ellos y después, pues ya no nos quisieron poner. Se los han puesto a sus amigos, como es el caso de Ricardo Peralta. A mí la semana pasada me hicieron que me conectara a la hora de la entrevista y cinco minutos después me dijeron. Ah, no, fíjate que no, no la vamos a tener. Ah, pero eso ya fue con alevosía. Exacto. Y luego también ahora con Ricardo Peralta fue a dar a un canal donde hablan de telenovelas y tiene 124 vistas su video. ¿Por qué? Porque los algoritmos evidentemente no arrojan, porque no es un contenido que vaya de acuerdo a ese canal. En cambio aquí llevamos semanas haciendo una cobertura de la Casa de los Famosos. Tenemos una comunidad muy amplia, ¿no? Y resulta que pues en Televisa Prensa, pues yo no sé qué les pasa. Yo creo que ahora sí que están totalmente fuera de lugar y por ponerle a sus amigos las entrevistas han dejado fuera este espacio. Sí, pero pues sus amigos les dan 100 vistas. Exacto. Pero qué poco profesional el asunto, ¿eh? Ah, sí, claro. Qué poco profesional. Y lo digo directamente porque aparte yo no tengo este filtro. Gente de Televisa Prensa, este, muy mal. Tache. Por lo que nos acaban de hacer como espacio, ¿eh? Tache. Y lo único que yo digo es que ese desprecio se lo hicieron a mi audiencia. No a mí, a mi audiencia. Bueno. Tache. Pam. Tache. Muy mal. Té. Bueno, ahora vamos, 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 vamos con Sian Xiong, que mírale la cara. Ah, la foto que todo México esperaba ver, dicen los memes. Ay, ay, ay. Híjole, qué bonito se sintió ayer cuando perdió, ¿no? Son esos momentos de gloria. Sale un video donde este sujeto se... Ah, está así como está. Pero explícales. Ah, pues es que perdió la prueba contra quien menos pensaba, contra Adán de la Torre. Exacto. Entonces se sintió humillado, ultrajado, ofendido con todo. Y entonces estaba así que no lo calentaba ni el sol, que no se lo podía creer. Y de repente voltea a verlo, la güerita, ¿cómo se llama? Brigitte. Sí. Y suelta una sonrisilla y pica. Y luego ve a Karime y también se está riendo el tipejo este. Ajá. Ah, pues es que él ya se sentía muy seguro, ¿no? Ajá. Porque por la condición física, ¿no? Este, pues porque al final tiene una condición física distinta a la de Mayo, Mayito, Mayititito, o a la de Aratz, ¿no? Ajá. Entonces esta cara de frustración es la cara que todo México estaba esperando. Que sí, que Juan Chong. Esperemos que se le ponga más frustración todavía hoy en la noche cuando Arad gane. Que gane Arad y ya si no que haya un milagro, como dice Karime. Es que ya le fueron a gritar a Agustín. Ya le fueron a gritar a Agustín a decirle, se la debes a Gala, ella te salvó la primera vez. Y si se la debe. Se la debe, claro. Y ahorita lo está necesitando porque no tiene nada seguro, Gala. Exactamente. Entonces a mí me da muchísimo gusto, la verdad, que Juan Chong no esté triunfando. Ah, y luego ya amenazó, ¿no? Con que si no lo salvan o no gana la salvación Agustín, está seguro que lo va a salvar a él. Ah. Se va. Él no va a pasar por la humillación del carrusel. Ah, o sea, él ya se va auto. Él se va. Ah, y pues qué cobarde. Pues qué cobarde. Porque entonces el público es el que decide, ¿no tú? Ajá. No, él no va a pasar por la humillación. Pero pues en cuanto le digan cómo le está yendo a Adrián Marcelo con Televisa, va a decir no, 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 no. Se supone que hay dos reglas principales en el formato. No puedes. Tú entras, tú decides entrar, pero el público decide cuándo te vas. Se pueden ir, pero no por una mafufada de estas. Y ahí ya le estás fallando al formato. ¿Por qué se fue la divasa? Porque su mamá estaba enferma. Ahora dicen que Agustín ya cantó la salvación. ¿Qué? El Agustín Bobo, que sería este. Va a salvar a Cian. Ajá. A Juan Xiong. A Juan Xiong. Ajá. Ok. Bueno, pero sí nos dio gusto, al menos ayer, ¿no? Ese momento de... Sí, fue un momento de regocijo. El Demasiado dice Nadie ha contratado a Ricardo con los temas más fuertes. El tema confrontado a Ricardo. El tema de lo que dijo, pero por encimita, sobre el feminismo o cómo planeó fumar a Arati. Sí, 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 tienes razón el Demasiado. Lo que pasa es que las entrevistas están a modo. Sí, y el triunfador soy, soy, dice, Cian es millonario porque dice que renunciará si no gana Agustín la salvación. La penalización son cuatro millones de pesos. Además, no sabe perder. Pues sí, exacto. Sí, sí, esa penalización, pues, no se supone que no tiene dinero, ¿no? Pero bueno. Oye, y luego René Franco. Ahora resulta que René Franco, ya ves que René Franco, él dice que él hizo el éxito de la Academia. Gracias a él, Academia Trifor, no al talento de Miriam, ni de Yair, ni Alan Thatcher, no, 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 ni Giorgio Arezzo, el productor. Todo fue por el talento de René Franco. Pues, ¿qué crees que ahora dice? Que él inventó lo de los posicionamientos. Eso lo inventaron en Telemundo. Exacto, donde no estuvo él. No, no estuvo. Exacto, eso viene de la cadena Telemundo, no de México. Ajá. Y él dice que lo inventó. Pues es que René. Es que siempre está como en otro mundo, ¿no? René va a la boda y quiere ser la novia, va al bautizo y quiere ser el niño, va al funeral y quiere ser el muerto. Sí, es bien figuroso. Sí, sí, sí. Es bien figuroso. Y te has fijado que él, este, se, es como el, se siente como el cotitular de. De la casa. De la casa, porque él, ay, buenas noches a todos. Ah, le da la bienvenida a los demás. Dices tú, ¿y tú qué? Tú qué ridículo, ridícule. Pero lo dejan, es por eso. Ay, sí. Está súper precioso. ¿Le tendrán miedito o qué? Pues no sé, lo tienen muy sobrevalorado. Sí, está demasiado sobrevalorado. No dice nada inteligente. Y nos tiene a ratos a todo el público. Dice puras babosas. Tú le bajas el volumen cuando habla él. Yo le bajo el volumen cada vez que habla él. Otros le cambian de canal. O Jorge Ugalde, es lo mismo. El borrego, sí, sí. El borrego cae bien. Sí, pero como siempre está en confrontación con Renépto, o sea, también va en el paquete. Le lleva la contra, ¿no? Siempre. Sí, sí. Y luego, este, ayer viste que hubo un dramón peor que el de la Rosa de Guadalupe. Ajá. Con este Arad de la Torre que le llevaron a la hija. Te lo juro, Jesús. Yo ayer, si no hubiera tenido el cuadrito ahí donde estaba Arad con la niña, pero yo nomás veo a Susilú llegar a la gala a ser abrazada por Cecilia y por Mauricio y dije, se murió Arad. O sea, tú no ves el cuadrito donde está Arad vivo y tú dices, ya valió Arad, porque parecía un velorio. Sí. Yo creo que ni en los velorios se llora tanto, te lo juro. Dice, ¿a qué les está pasando? ¿Por qué hay tanta lágrima? O sea, de verdad, desde mi punto de vista. Bueno, pero es una niña de ocho años, nueve años. Pero yo estoy criticando a la niña, yo estoy criticando a Susilú. A Susilú también. Yo te hablo de Susilú. A Susilú, su hija de ocho años. Yo te hablo de que Susilú llegó y era un dramón ahí que decías tú, pues, ¿qué pasó? Que se volvió a caer Arad ahora que se fracturó. No, pues nada más era lo del, aparte, yo digo, ¿qué no se supone que hay un rumor de que Susilú había visto a los hijos? O sea, que sí los vio fuera de cámara, ¿no? No sé, pero mucha gente se puso a llorar. A lo mejor yo soy muy insensible. No, si eres muy insensible. Sí, pues sí. Y la que eso. Y entonces, ¿qué opinan de lo de Arad? De Arad, no, pues que llore todo lo que quiera. O sea, en la televisión, mira, en la televisión, yo creo que en la producción le dijo, bravo, Arad, échale más, llórale más. Pero no eres tú el primero que se queja de que las cosas son lacrimógenas. Tú eres el primero que viene y se queja aquí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? De que no hay, que el, la lágrima y que lo cursi y que lo es. Sí, pero eso es televisión y en la televisión la lágrima fácil y la lágrima. Ah, pues sí. Sí, sí, pues es el negocio. Mira, la lágrima, los noviazgos, las muertes, las mamás, la virgen, todo en la televisión es oro. Entre más drama, más audiencia, ¿no? Exacto, exactito. Sí, sí, sí. Bueno, y luego Adrián Marcelo. Ahora vamos con Adrián Marcelo. Que no se nos olvide que Adrián Marcelo existe. Primero que lo cancelaron en TikTok. Le cancelaron su cuenta. ¿A poco? Sí, ya no tiene cuenta. Ya no tiene cuenta. Casi tres millones de seguidores se fueron al caño. Pues bloquearon la cuenta. Ya había un rumor de que si tú subías un video hablando de Adrián Marcelo, ese video iba a estar como escondido. O sea, como que el nombre Adrián Marcelo en TikTok ya no estaba bien recibido. Ajá. Pero ahora, pues, fuera de la plataforma. Ya, si tú intentas buscarlo, te dice cuenta bloqueada. Ajá. Y él no ha subido nuevo contenido. Es decir, yo creo que fueron la cantidad de denuncias que hubo durante su estancia dentro de la casa a sus videos viejos, ¿no? A sus videos antiguos. Y bueno, pero acá la nota también es de que Adrián Marcelo debe presentarse en la final de la casa de los famosos, según un empleado del reality show. Este este rumor no es cualquier rumor, ¿eh? Porque viene del periódico Reforma. El periódico Reforma que tanto el Universal como Reforma son los de mayor credibilidad en el país. Uno de los empleados de la producción del reality les explicó que todos los habitantes deben presentarse a la final sí o sí. Aunque el youtuber ha buscado la forma de no tener que volver a presentarse, según empleados de la producción, él tendría que presentarse en la final el próximo 29 de septiembre. La versión oficial es que está invitado a la final, pero a que todos nos dijeron que ya no se podía mencionar nada sobre él, porque los departamentos jurídicos así lo sugirieron, señaló la fuente a Reforma. Hay versiones que le atribuyen a él por su culpa se perdieron contratos millonarios, cuando él alegaría que la producción lo permitió y todavía lo dejó en manos de Endemol Shine. Al parecer, Adrián Marcelo cortó toda comunicación con el equipo de Endemol, de Televisa, Univisión y de VIX. Pero, pues, en la regla del contrato decía que él tenía que acudir sí o sí, queriendo o no queriendo, a la final de la Casa de los Famosos. Entonces, Televisa podría obligarlo a ir a esa transmisión. ¿Será? ¿No será? ¿Pasará? ¿No pasará? Bueno, también ahí había, bueno, ya había como que el rumor de que no iba a haber eliminación el domingo por el grito. Ah, sí, pero no iba a haber. Pero ya se aclaró de que sí va a haber, de que son diferentes horarios, ¿no? El grito es como a las 11. Y la casa empieza a las 8 y media. Sí. No, sí podemos, sí podemos eliminar y gritar al mismo tiempo. Exacto. ¿Va a haber grito de felicidad si sale Juan Chong? Bueno, pero primero para eso debemos de convencer a... No, que hoy Arad gane. Que el güero... No, y que gane el güero que salve a gala. A gala para que salga Juan Chong. Ajá. Ajá. Este, pero sí habrá grito de felicidad en el país. No, pero se me hace que a ese sí, a la Adrián, a Agustín, perdón, es que me confundo con tantas... Ajá. Agustín lo tiene bien trabajado el Cian. Sí, verdad, pero lo tiene ahí bien, yo creo que le dio este agua de calzón. Le escupió la comida. Ajá, porque lo tiene muy embobado, porque ya la cantó. Sí, ya. Agustín ya la cantó. O sea, la única esperanza que hoy queda es que Arad de la Torre gane la salvación. Es la única, porque Agustín ya cantó la salvación. No, y la única es que, por ejemplo, el juego de anoche estaba diseñado para que ganara Cian. Ajá. No estaba para que ganara ni Mayito ni Arad. Correcto. ¿Quién sabe a qué santo le rezó Arad que ganó? Y a ver si no lo complican más el de hoy. Ahora, porque de hecho yo digo que ya a estas alturas ni siquiera tendría que haber salvación. Son tan pocos los que quedan que deberían mandar todos a la tabla, ¿no? Porque ya son poquitos. E ir sacando uno cada día. Pues ya mándalos, ya mándalos a la tabla. Entonces, pero, pues parece que la producción de Endemol quiere mantener a Juan Chong y a Agustín. Sí. Yo creo que ellos creen que eso va a generar conflicto y que no se va a volver aburrido de aquí al 29. Porque si no, pues todo va a ser. Todavía faltan un montón de días, es cierto. Muchos días faltan todavía, ¿no? Sí, pero ahí el que da conflicto es Cian Sion. El otro chavo, no. Está dormido, está embobado. Oye, cerramos la encuesta, ¿no? ¿Crees que Adrián Marcelo, el que quieres volver a ver a Adrián Marcelo en la casa de los famosos? Casi tres mil votos, ochenta y cinco por ciento dicen, no, gracias, así estamos bien. El quince por ciento dice que sí. Oye, pero las historias turbias al interior de la casa de los famosos no han terminado, ya que se dice que también traen algo en contra de Galamontes. ¿Qué es? Ahorita se los contamos. Les dejamos el cuadrito aquí, reproducir ahora. Los de Facebook vuelvan a entrar. Vámonos a Alejandro Zúñiga, telenovelas. Las historias truculentas continúan. Volvemos. Volvemos.